Bueno, vamos a continuar A ver si nos terminamos este juego hoy No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no El mismo cuadro que había en el manicomio No, 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 no No, 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 no Cocina Cocina Yo ya lo había visto antes Al principio del juego ¡Suscríbete! 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 Toma una decisión, una decisión más o menos por arriba Cerrada No sé que iba a ser una decisión de esas que se toman una sola vez Sus ojos se ríen, ¿o qué? Una zarigüeya o chucha que llamamos aquí en Colombia You can't catch me Come on Let's go A rodilla You've got to check this out She can't catch me You've got to check me Come on I've been out Tomas I've been out Oh, fuck Oh, fuck What? ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No... No... Estoy yendo entre la casa y... El... Manicomia... La novia... La novia con la cara tapa de los cuadros... Los cuadros... La novia... 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 ¿Cuándo? La novia... La novia... ¿ El manicomio junto con las muñecas Las muñecas también representar algo de la hermana Ah, hijo de puta Suicidio 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 Estoy mal, ¿no? Esta muñecas se movió Suicidio 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. La otra también me iba a hacer lo mismo. No, no. 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 No, 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 que están esperando esta es la hermana de él aquí está la muñeca de asesina y aquí están las dos muñecas con la monja aquí está la monja y la que está hablando con la hermana y las otras ahí están contando una historia están contando la historia en los actos a la niña, a la hermana le pasaba algo a la hermana le pasaba a la hermana la hermana le pasaba a la hermana ya, ya la hermana le pasaba a la hermana son tres mujeres y esta la hermana entre las tres hay un bebé con la cara rota que asumo que es el bebé del principio siempre esta está regañando a la hermana y aquí está la novia de las flores chao las 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 ellas las Bueno, vamos a seguir adelante. Eso pareciera una manicomia. No, 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 corre, corre. Cada vez que llega al cuarto es como un save. ¡Suscríbete al canal! Una historia bien compleja. Pero es que para entenderla hay que ver bien las escenas. Sabes que están viendo el video. No entiendo lo de la carne morida en la cocina. No entiendo lo de la carne morida. No entiendo lo de la carne morida en la cocina. No entiendo lo de la carne morida en la cocina. No entiendo lo de la carne morida. No entiendo lo de la carne morida. No entiendo lo de la carne morida en la cocina. No entiendo lo de la carne morida. Ahorita estoy en donde? Claro de ahí no podía seguir Bueno, vale Aquí está Eso fue todo? Ah Puedo elegir el otro lado Pero cual lado es ese? Bueno ese fue el final feliz Además aquí también hay otro final Bueno No 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 No